Se aprueba en el Congreso de los Diputados una propuesta de la Comisión de Igualdad en el que, entre otros puntos, pide al Gobierno Central que estudie la posibilidad de uso horario en España y adecuarlo al de Reino Unido y Portugal. Me parece muy bien eso. Qué buena gana de cambiar la hora cada dos por tres. Esto significaría retrasar el reloj 60 minutos. El cambio de horario. Pero es que resulta que no nos van a decir, bueno, pues ahora tenemos que estar comiendo porque son las 12 o las 1. Si a los 10 días, si tú quieres comer a las 1, vas a comer a las 1. España, por lo tanto, pertenecería a la zona horaria de Reino Unido. No, no, con los ingleses no queremos nada. Deja todo de ingleses ni hostias. Con los ingleses no queremos nada. No tendríamos que cambiar la hora ni en octubre ni en primavera. Que no nos compensaría bien. La luz en las fábricas hay que darlas todo el día. Lo mismo de que sea una hora que sea otra. Porque el cambiar, sobre todo para los niños pequeños, el horario es mortal. Y para los que estamos trabajando también, porque nunca nos habituamos. O sea, por una parte bien, por otra parte, pues nos va a gustar mucho trabajo, si es que se llega a hacer. Cambios que no teman, solo son propuestas. Que hagan lo que quieran con nosotros. Que hagan lo que quieran con nosotros.